Para sobrevivir en la cárcel Hay un 100% de posibilidades de que seas la maricona de alguien Hará lo que tenga que hacer ¿Estás preparado para darle duro? ¡No me rompáis ninguna parte del cuerpo! Dirá lo que tenga que decir Te pongo un hashtag en el culo para ver cuántos lo visitan Y se comerá lo que... Estamos hablando de supervivencia Bien, dale duro Y voy a hacerlo Solo en finis